Episodio número 3 en Costa Rica. Por primera vez en tres años de viaje, para caro por lo menos, arrancamos este vídeo no buscando un lugar turístico sino que buscando médicos. Una cumple más, estamos en el techo de Costa Rica. El punto más alto de Costa Rica, cerro Chirrepa. Problemitas técnicos en la bajada. Arrancamos a bajar y el cerro arrancó con un dolor en el empeine, que no puede pisar. La primera vez que nos pasa algo en la montaña. Ayer me molestaba un poquito, pero se me pasó. Y me duele mucho el empeine cuando piso. O sea, como si fuese un dolor de tendón, digamos. El tema es que nos faltan unos 3 kilómetros para llegar al refugio y unos 14, todo en bajada. Nos va a correr el tiempo. Lo importante es que estemos bien. Allá vemos el refugio. Debemos estar a unos un kilómetro y medio, más o menos. ¿Cómo venís, mi amor? Vengo... Vengo. Vengo, como puedo. O sea, me sigue molestando, pero no tengo ese dolor intenso que me agarró recién, que era como una puntada, como cuando te agarra un calambre. Bueno, así. Yo no sé si es algo de los tendones, pero bueno, despacito para poder llegar. Y miren, ahora que es de día, les mostramos qué buenos que están estos postes con bandas refractarias porque veníamos caminando de noche con las linternas y está súper bien señalizado el camino. La verdad es que está particular. Yo tengo esperanza que cuando llegues al desayuno te pase el dolor. Ojalá. Ya estamos llegando al refugio. Quería aprovechar esto que pasó para darles unas sugerencias. Siempre está bueno ir con un botiquín a la montaña. Después en las mochilas, fíjense que hay muchas que ya vienen con silbatos, como este, que estas dos que tenemos no lo tienen. Las otras dos más grandes sí, entonces los sacamos y los tenés acá. Entonces, si uno necesita pedir ayuda, tiene el silbato. Por otro lado, el spot, que es este aparatito que ven acá, es un mensajero satelital que nos sirve para varias cosas. Una, si necesitamos mandarle un mensaje o un mail a la familia para avisarle o que estamos bien o que necesitamos algo o simplemente dar aviso de dónde estamos, sirve para eso. Y si no, en el peor de los casos, tiene un botón que es de SOS que es para pedir rescate en caso de vida o muerte. Por último, otra recomendación es siempre viajen con asistencia al viajero. Nosotros usamos ASIS365 desde que hemos empezado este viaje, así que ya estoy ahí, ni bien pueda me voy a contactar con ellos para dar aviso de la dolencia y ver cómo proceder para hacerme ver. Así que eso es sumamente recomendable. Si usan el código HAKUNA365, que está en la descripción del video, tienen un 5% de descuento en cualquier cobertura que contraten con ellos. Así que siempre hay que tomar recaudos para ir a la montaña, ir con los mapas descargados, en lo posible, en algún teléfono o GPS, o trackear en un reloj o algo. Siempre hay que tenerle respeto a la montaña. Pero bueno, por suerte, ya estamos acá, en el refugio. Ya estamos en el refugio, listos para desayunar. Miren lo que es esto, panqueque, fruta, tiene una pinta. Y yo me pedí gallo pinto, que es arroz con frijoles. Le llaman así porque pinto, uno blanco y otro negro. Y dicen que es muy, muy típico desayunar esto acá en Costa Rica. En realidad, sé que al gallo pinto lo comen un montón. Para mí, arrancar la mañana con arroz y frijoles todavía no estoy... Igual el día lo arrancamos a las 3 de la mañana y son las 8, así que ya... Que cuenta como almuerzo. Hay otra opción con el desayuno, que diría que te lo preparen en una bolsita y te lo daban para irte a la cumbre. Preferimos desayunar unas barritas de cereal en la cumbre y venir a desayunar acá. Y arrancamos el regreso, nos despedimos del refugio, la verdad que estuvo... Espectacular. Y nos esperan nada más y nada menos que 14 kilómetros de regreso para reencontrarnos con las vacunas. Nos demoramos un poco porque el refugio está tan bueno, que hasta tiene wifi. Entonces aprovechamos a subir algunas historias a las redes sociales, que si aún no lo han hecho los invitamos a que nos sigan en las otras redes. Y ya estamos listos. Me tomé un ibuprofeno para el dolor de pie y... Allá vamos. Allá vamos. Mientras seguimos de regreso, les quería contar que toda esta zona donde hemos estado acá es páramo. Y ayer leía un cartel que decía que el 90% de los páramos de Centroamérica se encuentran en Costa Rica. Y de toda la parte de Costa Rica, acá en el Parque Chirripo, se encuentra la mayor cantidad de páramo. Pero a diferencia, por ejemplo, de como les mostramos en Colombia cuando fuimos al Pulpito del Diablo, que eso también es páramo, acá no hay frailejones, digamos, sino que la vegetación es diferente. Esos frailejones que habíamos visto allá solamente se encuentran en Ecuador, Colombia y Venezuela. Un kilómetro, mi amor. Un kilómetro. Yo quiero que esto también se vea porque ustedes siempre se quedan con la parte linda, la cumbre... La vuelta es durísima. Llevamos 4 horas 45 caminando de este tramo, en los cuales llevamos casi 14 kilómetros. Más los 10 de esta mañana. Y nos falta uno de regreso. No veo la hora de llegar al motofón. Voy a sacarlo. Los borcegos. Hemos llegado finalmente. Así estamos. Nos damos más. O sea, el día de hoy caminamos 25 kilómetros y nos levantamos a las 2 y media de la mañana. Y el día de ayer caminamos 15 kilómetros. Así que estamos destruidos. Pero nos encantó haber hecho esta actividad. Sumamente recomendable para los amantes de la montaña. Sumarla en qué hacer por Costa Rica. El sendero súper señalizado. El albergue, como les contamos, estaba divino. Las comidas muy buenas. Había variedad y demás. Eso sí, es caro. Es costoso. Y como que no hay muchas alternativas para que uno pueda abaratar la actividad. Salvo llevarte comida, ¿cómo es? Leofilizada, creo que se llama. Sí. Que igual tenés que comprar esa comida y pagar allá el agua caliente para prepararla. Así que en definitiva no sé cuánto te ahorrás porque no podés llevar para cocinar. Entonces... No puedo ni hablar. Estoy muerto. Es costoso. Pero bueno, la verdad es que nos gustó mucho. Hoy a la mañana algo que me quedé con ganas de decir es... Nosotros subimos a ver el amanecer por dos cosas. Una, porque se siente muy lindo cuando sale el sol y uno lo ve desde la montaña. Desde la cima de la montaña. Pero lo hicimos también para que nos pudieran dar los tiempos para regresar el mismo día de hoy. Si uno elige la opción de quedarse un día más, no tiene la necesidad de levantarse tan temprano para ir a la cumbre. Ahora toca bañarse y relajarse. Y es momento de darse una ducha. Tenemos otro video que hemos contado todo en detalle, pero básicamente la puerta hace un poquito de ruido. Hay que sacar todo. La ropa sucia, la tarima, las toallas, el tachito de la basura, la toalla y listo. Ahora sí, a bañarse. Ya bañaditos y recuperados, un poco recuperados de la caminata. ¿Sabes lo que es el camino este que lo habíamos hecho a la ida? Lo que nos costó salir del estacionamiento. Muy, muy feo esta noche complicada, ¿no? Fue duro. Ayer ni bien llegamos a San Gerardo, que es donde había señal de teléfono. Me contacté con ASIS365 por WhatsApp. Le tenés que pasar el número de tu póliza y demás y contarle qué es lo que te está pasando. Ayer ya me llamó el médico, me consultó qué es lo que estaba pasando. Le expliqué toda la situación, el dolor y demás. Y bueno, quedaron en que hoy me están buscando un médico donde pueda ir a hacerme ver. Hay algunas particularidades que tiene nuestro viaje motorhome. Que es que, por ejemplo, nosotros nunca sabemos dónde vamos a estar y nos vamos a estar en un lugar fijo. Que a diferencia de que si uno está en un hotel o en un punto fijo, hay veces que dependiendo la zona, el médico puede ir a darte a domicilio. En nuestro caso, están buscando dónde me puedo ir a hacer atender. Porque la verdad es que tengo mucha molestia y no quiero que algo se agrave. La verdad que los paisajes de esta zona son espectaculares. Así que si por ahí no quieren hacer, no es necesario venir para hacer cumbre en el cerro. Que la verdad que estuvo bastante duro. Hay un montón de caminatas y cosas para hacer acá. Y el paisaje es espectacular, plena, plena naturaleza. Así que súper recomendable el Parque Nacional Chiripo. La gente dice que decimos mucho espectacular. Es que es espectacular Costa Rica. Bien, perfecto. Sí, estoy en estos momentos saliendo de San Gerardo con destino a Uvita Punta Arenas. A ir hacia el Parque Manuel Ballena. Sí, vamos a pasar por ahí. Bien, donde vos me digas que tengamos más disponibilidad. Nosotros en estos momentos estamos llegando acá a San Isidro del General. Ok, bueno, dale, dale. Aguardo tu información. Muchísimas gracias. Hasta luego. Puedes ir ya en este momento. Ok, Hospital Las Américas me dijiste. Listo, sí. Te lo voy a pegar igual por WhatsApp y me confirmas un aproximado de hora en la que están llegando. Bueno, no, ya estamos acá en Pérez Celedón. Así que lo que nos marque el GPS de tránsito nomás, de tráfico para llegar. Listo, ok. Estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Ella me llamó SOS Costa Rica. Que estimo yo que debe ser el contacto de ASIS 365 que hace acá en el país. Ya me dijeron dónde puedo ir, que no debo hacer ningún pago. En el caso de que me den algún medicamento, sí, nosotros lo pagamos. Pero esto nos hace el reembolso ASIS 365. Así que íbamos a ir al súper. Pero primero vamos al hospital. También es. Estamos a dos minutos del hospital. Ahí me llamaron para corroborar si estaban bien los números de teléfono que nos estaban llegando los mensajes de WhatsApp. Así que la verdad que el servicio espectacular. Me dijo que cualquier cosa llame. ¿Qué pasa con ese pie? Bueno, ya salimos de emergencias. Me dijo que puede ser una tendinitis, que era lo que nos imaginábamos, o un esguince de grado 1, por el movimiento y digamos que están inflamados los tendones. Si bien me dio un tratamiento solo por hoy de un medicamento, la realidad es que quiere que me viva una especialista y que me pueda hacer un ultrasonido. Así que bueno, resta ahora coordinar eso y aparentemente recién va a haber disponibilidad para mañana. Comentario aparte, hasta el momento no hemos tenido que pagar nada, solo los medicamentos, pero eso funciona con reintegro. Entonces hay que guardar absolutamente todo, hacer una copia de la receta, del ticket y demás. Así que después solicitamos esa reintegro. Mientras esperamos que la asistencia nos coordine el turno, porque hay una posibilidad de que tal vez nos vean hoy, vinimos al súper para poder hacer compras, de paso mostrarles los precios acá en Costa Rica, que dicen que es uno de los países más caros. Y por cierto, para que tengan una idea, si nosotros no hubiésemos tenido asistencia al viajero y hubiésemos tenido que pagar esa consulta en emergencias, hubiésemos gastado 26.000 colonos, que son casi 48 dólares. Así que por eso es tan importante viajar siempre con asistencia al viajero. Así que ahora vamos de compras. No sé si ya lo contamos antes o no, pero la moneda oficial acá en Costa Rica es el colono, colono costarricense. Y la cotización al día de hoy es 1 dólar 550 colonos. Así que todos los precios que ustedes vean van a estar en colonos. Para pasarla a dólares hay que dividir por 550. Y hoy, a la fecha de hoy aproximadamente, la cotización en Argentina es 1 dólar 550 pesos argentinos. Así que los precios que vean en colonos al día de hoy son los mismos precios que en Argentina. Un kilo de azúcar, 725 colonos. 400 gramos de garbanzos, 750. Y una bolsita de 350 gramos de lentejas, 590. Algunos productos enlatados, garbanzos, 240 gramos, 550. Y maíz o choclo, 180 gramos, 560 colonos. Como ya hemos visto en varios países, vienen las bolsas de arroz súper grande. Estas son de 9 kilos. Y esto lo hemos visto en Argentina. Y no recuerdo si en qué otro país, pero que el atún venía con seguridad. Igual esta es re graciosa, parece que tienen un sombrerito. Una lata de atún chiquita vale 1.345. Uno de los chicos de Comodadoras Bondara nos recomendó este aceite. 1950 colonos. El aceite de oliva de 250 mililitros. Y un aceite de girasol de litro, de 900 mililitros, perdón, vale 2.005. El otro día vimos en TikTok un video que se había hecho viral en Argentina que decía que ir a comprar huevos a la verdulería era como... La verdulera le ponía un hilo, lo llevaba tipo maletín. Y que equivalía, de lo caros que estaban en Argentina, que equivalía a andar con un maletín de muchos dólares. No sé cuánto estarán costando los huevos en Argentina. Acá, estos que vienen de 15 unidades, que yo no me acuerdo en qué país los habíamos visto así. 2.300 colonos. Un paquete de fideos secos vale 850 pesos colonos. Esto no va tanto como por precios, sino por curiosidad. Miren, venden los frijoles molidos, que es muy típico que se acompañe con salsa. Así que hay de todos los colores. Rojos, negros... Bueno, rojos negros. Una mayonesa Hellman de 380 gramos, 1.050 colonos. Me lo como con la vista. Mirá, unos cereales Oreo. Deben ser exquisitos. Un pan lactal bimbo, 1.650 pesos colonos. Las almitas que las mostramos, no me acuerdo en qué país, y por suerte las hemos seguido encontrando en muchos países. 1.225 la caja de 145 gramos. Una mermelada, la más económica, 200 gramos, 795. Un kilo de harina de trigo vale 1.115 colores. Y también encontramos harina pan, 1.715 el kilo. Este no lo fumamos nunca porque la verdad que como no tenemos mascota, pero para el que le interese, urina Dog Chow por 2 kilos, 5.700 pesos colores. Un rollo de papel higiénico, 1.060 colores. Bueno, he llevado bistec vuelta de lomo, que me dijo que es como para hacer un bife a la plancha, vale 7.290. Y el filé de pechuga, también para los que tienen hacía la plancha, vale 5.690 el kilo. Servilleta de papel, y tenemos un problema. Vieron que nosotros tenemos un hilito colgado para poner, y acá son gigantes los rollos. O sea, son mucho más largos, más altos que lo que son en Argentina. Así que no nos entra en nuestro soporte. Y si no, nuestra opción es este rollo, que tampoco nos entraría por ancho. No sé de qué llevamos. Y miren qué raro, va raro para nosotros, le llaman toallas de cocina. Importante mantenerse hidratado con este calor. No hemos probado cerveza costarriqueña todavía. Esta me parece que es de acá. Bavaria, porque hay un montón de marcas. Esta vale 6.640 el paquete de 6. Llegamos a la góndola de los vinos. Hay vinos argentinos. Finca Las Moras, 9.360. Un Santa Julia, 9.040. Extraño mucho el vino argentino. Para un precio. A los precios de Argentina. Qué raro que no esté la tradicional coca de litro y medio. Hay de 600 y de 2 litros y medio. La de 2 litros y medio, retornable, vale 1.260 gramos. Un yogurt de 1 litro, 1.950. Y vamos a llevar un queso crema, 1.465. Para ir finalizando, unos quesos. Un pedacito de queso gouda de 200 gramos. Vale 4.650. Pasamos a mostrarles los precios de la verdurería. Pero normalmente compramos en otro mercado. Vale 1.790 el kilo de tomate. Y 3.790 el aguacate haz. La cebolla vale 1.690 el kilo. Mientras que la papa vale 2.250 colonos. Hemos salido del supermercado. Hemos hecho una compra. Ahora voy a mostrar así hacer un paneo general. Pero en líneas generales casi siempre compramos las mismas cosas. Somos muy básicos. Así son muy básicos. No nos arriesgamos demasiado. Muy clásicos sería la palabra. No es que estamos innovando siempre. Y nuestros gustos son más o menos lo mismo. Ustedes dirán, con los precios que vieron. Habrán gastado una fortuna muchísimo más que en los otros países. ¿Saben cuánto costó esta compra de acá? Gastamos unos 163 dólares aproximadamente. Y es casi lo mismo. Gastamos 165 dólares en Panamá. Creíamos que aquí iba a ser más caro. Así que está bastante similar. De todos modos, estos últimos dos países sí fueron más caros que los precios que vivíamos en Sudamérica. Pero Costa Rica y Panamá está bastante parecido. Así que si bien no vinimos con la lista exacta para comprar exactamente los mismos productos, sabemos, como decía recién, que nuestro consumo es más o menos el mismo. Pasó algo raro con los huevos. Sí, que cuando lo fuimos a pagar nos enteramos que 2.300 en realidad no era el precio de los 15 unidades, sino que es el precio por kilo. Así que nos terminó costando 2.635 esta bandeja de 15 unidades. Hay que cuidarlos. Vamos con la prueba de fuego. Para mí no entra. Ajá. Yo creo que no va a quedar. No, pará, con un hilito. Nos queda muy estética. Escuchá, si le pones un hilito y lo alargás... Puede ser. Va mal, pero no tan mal. Actualizamos las novedades del día. Ayer finalmente no se consiguió turno con el traumatólogo. Y así que nos tuvimos que quedar un día más. Fuimos en un lugar súper tranquilo. Ahora ya se los vamos a mostrar. Y ahora en una hora tenemos cita con el médico. Y cruzamos las dudas de que vaya todo bien. Actualizamos las novedades del día. Me vio el especialista, nos confirmó lo que nos imaginábamos, que es una tendinitis. Tenía miedo de que pudiera ser una fractura por fatiga, que dice que es muy común que pueda llegar a pasar, pero por suerte no. Me indicó medicamentos, sesiones de fisioterapia y un reposo de 10 días. Pero me dijo que es para que no me vuelva a ir a la montaña a caminar tantos kilómetros. Sino que me dijo, hace tu vida normal, pero no hagas... Es verdad que la vida normal nuestra es bastante activa. Claro. Así que bueno, no vamos a hacer caminatas obviamente por varios días hasta que me recupere. Para que se hagan una idea de los gastos hasta el momento que nosotros solamente incurrimos en los medicamentos, que como ya contamos, eso funciona con reintegro. Si no tuviéramos asistencia médica, nos hubiéramos gastado. Veintiséis mil en la consulta de emergencia. Cincuenta mil en la consulta con el especialista. Ayer casi tres mil en los medicamentos que me dio por el tratamiento del día. Y hoy en los medicamentos que me recetaron hoy casi treinta mil colonos. Y falta de eso, las cinco sesiones de fisioterapia. Que preguntamos en un lugar como para tener idea del costo y aproximadamente unos treintemil colonos cada sesión. Así que si no hubiésemos tenido la asistencia médica, nos hubiéramos gastado cuatrocientos dólares. Repetimos siempre la importancia de viajar con asistencia al viajero. Si usan la 6365, recuerden que tienen nuestro cupón, que es CACUNA365 y tienen un 5% del cuento. Ahora sí, ya todo listo. Dejamos Pérez Celedón. Nos quedamos acá más tiempo que lo previsto y emprendemos ruta hacia la playa. Increíble como ahí se ve la montaña y uno allá a lo lejos ya se ve el mar. Miren lo que es este río y el color que tiene, ya ahí se ve el mar. A nada de llegar a nuestro destino. Estábamos acá en San Isidro del General y ya estamos llegando a la playa. La ruta que estamos haciendo es hermosa. Viene costeando acá el mar y estamos teniendo unas vistas de a ratitos que dificultan mucho poder filmarlas. Esperamos tener suerte y mostrarles porque se ve el mar y las palmeras con un color tremendo. Pero cuando queremos filmar ya no se alcanza a ver. Encima con un sol radiante divino. Justo estamos en un para y cega. Al fondo se alcanza a ver el mar pero no lo puedo mostrar todavía. Estamos a 9 kilómetros de Ubita. Hemos llegado a Ubita. Acá se encuentra el Parque Nacional Marino Ballena. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Qué hay para ver acá? Ballenas. Lo más loco del lugar. Vamos a poner una foto acá. Es que tiene una forma de cuero de ballena. Queremos volar el drone para poder apreciarlo desde arriba. Porque cuando lo estábamos buscando por internet lo vimos en Google Maps. Así que lo pueden ver. Y ahora nos encontramos. Bueno, miren. Ahí en el mapa se ve. Nos encontramos en la tarea de... En la misma tarea que cada vez que llegamos a un lugar. Que es buscar un lugar seguro para dormir. Venimos viendo en Ioverlander. Pero no encontramos mucho. Se ve que es un lugar súper turístico. Que hay muchas opciones de alojamientos y demás. Pero no sé cómo nos irá con algún lugar para parar a pernoctar. La situación es la siguiente. Como hemos contado en varias oportunidades. Cuando llegamos al calor. Como hace ahora. Porque nos bajamos de la camioneta. Está divino con el aire condicionado. Pero nos bajamos. Fue como... Hace mucho calor. Hace mucho tiempo. Siempre buscamos estar al lado de la playa. Para poder dormir al lado del mar. Que corra esa brisa. Y no morirnos de calor. Y la realidad es que toda esta parte es parque nacional. Entonces, por un lado que no hay acceso directo con el vehículo a la playa. Es decir, que hay que estacionarse antes. Y ya. Esa diferencia de metros. De no estar pegado al mar. No nos ayuda con el tema del calor. Y segundo. Que solo se puede entrar a la playa caminando. Y se debe pagar 6 dólares por ingresar a la playa. Porque es parque nacional. Otra opción. Es ir a un camping. Pero que tampoco están sobre la playa. Entonces, la verdad es que no tiene en nuestro caso mucho sentido. Así que vamos a... Volver. Un par de kilómetros. Que... Nos pareció ver que había puntos donde podíamos estacionar. Acá entramos a un punto que estaba marcado en la Loverlander. Pero... Tenemos más problema que los Pere García. Con el motorhome. Necesitamos. Pese a que sufrimos el calor. Necesitamos que el sol le dé a los paneles. Para las baterías. Y acá está todo súper... Está... Hay muchos árboles. Entonces, hay mucha sombra. Lo cual es bueno para el calor. Pero no cargan los paneles. Che, me da un miedo. Además, por la altura. Es que ahí no paso. Ah, verdad. Vamos al otro. Wow. Miren el tamaño de la iguana. No sé si se alcanza a ver. Me asusté porque la señora señaló algo acá abajo. Y dije... ¿Hay otra? Porque es enorme. Mientras tanto, para acá Santi. Intentando dar la vuelta. Vamos con el segundo intento. Este... Vamos directo a la playa también. Pero leímos que había una parte que había que cruzar el río. Hemos encontrado lugar para estacionar la jacuneta. Un lugarcito. Miren lo que es. De este lado. No tiene palmeras. Que es súper tranquilo. Porque allá hay gente. Que en la playa no tiene arena. Hay como una confluencia del río. Acá en el mar. A ver si puedo cruzar para mostrarles. Está lleno de iguanas por todos lados. Se ve súper lindo. El color. Wow. Qué copado. Comiendo ensaladita porque otra cosa no se puede comer. Igual son muy variadas las ensaladas. No es que siempre comemos la misma ensalada. Y son muy ricas. Y... Estamos viendo la serie de Fito Pais. Si no la vieron se la recomendamos. Está muy buena. El amor después del amor. Y una vista. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Zanahoria. Tomate. Almendras. Queso. Paltas. Aguacate. Semillas. Huevo duro. Y nada más acá. Almendras y quites. Si. Ottes. Aguacate. Volgic. Tec. Holidez. estudios. Seguir. El Lingmonent. No. Aguacate. Mom. Enguacate. Abs unfinished y mal. Macha. Carcer. T limitada.